Hola, yo soy EubisonFace y esto es un vídeo. Me acabo de morder el cachete, au. Bueno, de menuda forma comenzar el vídeo. Dadas las increíbles visitas que generó la anterior edición, la parte 3 con este retorno, decidí obviamente seguir grabando, me disculpo, obviamente por el audio un poco saturado que se puede llegar a escuchar, es que literalmente lo estoy grabando con el micrófono en el celular, porque no tengo micrófono, y los de los auriculares se escucha muchísimo peor. A ver, no, no se escucha tan saturado, pero sí que se escucha ultra bajo. Tiene un muy... ¿Cómo decir? Bueno, muy bajo volumen. Así que prefiero que se escuche un poquito saturado, pero que se escuche bien. No quedan que estar escuchando este vídeo con auriculares y al 100%. Así que vamos con la travesía de lo que fue esta fase de grupos. Segunda jornada. Y comenzamos con una sorpresa en el grupo A. ¿Por qué? Porque si bien, no sé si recuerdan, yo había dicho que este grupo iba a terminar primero independiente, segundo defensa, tercero Palmeiras. Puede que la cambie. Igual, ni en pedo me voy a acordar de todas las predicciones que dije, tampoco me olvidé para fijarme, así que esto va a variar muchísimo. Pero de esta sí que me acordaba, y esta va a variar en cuanto a quiénes van a clasificar, porque yo pensaba que... Es que ¿saben cuál es el problema? Porque ahora vos ves este resultado. ¡Wow! 5 a 0. Pero al mismo tiempo me acuerdo el año pasado, cuando jugó contra Flamengo. O sea, el actual campeón de ese entonces también perdió 5 a 0. Y le ganó 5 a 0 o 5 a 1 en su cancha. Por lo que no tengo ni la más pálida idea de qué va a pasar. Así que, ¿qué puedo pensar ahora? Ok, perdió 5 a 0, forma estrepitosa, sí. Pero puede pasar como el año pasado, y que cuando juegue local, gane 5 a 0. Por lo que... Todo depende del partido de ahora. El de la fecha que sigue. Defensa contra Palmeiras. Bueno, bien, Defensa le ganó 3 a 0 a Universitario. No me gustó el arbitraje, sentí que lo bombearon un poquito. Pero bueno, por el resultado también se opaca. Pero yo no quiero dejar de decirlo igual, de mencionarlo. Pero bien. Llegamos a esta... Entonces en la que Palmeiras tiene 6, Defensa 4. ¿De local? Defensa se tiene que hacer fuerte. Si bien vimos que le jugó de igual y igual en la recopa. No sé... No sé... Encima no lo tiene el goleador, no tiene a Brian todavía, le queda una fecha. No sé qué tanto puede... Con un empate, yo creo que con un empate... Defensa se queda contentísimo. Y puede viajar a Brasil. Donde demostró que no se achiga ante ningún rival. Como lo fue en la recopa. Llegó la vuelta de Brian. Fue... Fue conseguir otro buen resultado. La cosa es que no pierda. Si llega a perder... O sea, se va a complicar muchísimo. Así que... En estos términos. ¿Quiénes creo que vayan a pasar? Todo depende de esta fecha. Pero por ahora voy a seguir manteniéndome en que Independiente va a pasar... Ya no sé si como primero el grupo, pero sí que va a pasar a los octavos. Porque yo realmente creo que el local lo va a remontar. No sé si al nivel de otro 5 a 0, pero... Que lo va a ganar... Yo estoy confiado en que sí. Y bueno... Pobre Universitario. Pobre los clubes, pero bueno... No puede ser. Tengo una mala suerte. Universitario tocó al grupo... Bueno, no, no es el de la muerte, pero es el segundo peor. Bueno, acá... No... No hay ningún argentino, pero... Vamos a ir... Todos con 3 puntos. ¡Ah, la pelota! ¡Uh, qué lindo está este grupo! ¡Mirá! Todos con 3 puntitos. ¡Qué bueno, qué bueno! El grupo de Boca. Tenemos por un lado Boca, por otro lado a Barcelona. Increíblemente. Santos no sumó ni un punto. Obviamente, también sé que... Está la situación en la cual... No... Se fue Holland, no tienen técnico. Creo que tienen al interino y van a buscar otro. Creo que tampoco podían siquiera comprar jugadores. Se les fue Sotelo, se les fue un montón. Los jugadores no querían estar ahí porque no les pagaban. Así que... No se vuelve más. Bueno. Está en una muy mala situación. Así que... Creo que antes le había tirado mis fichas al Santos. Puede que las cambie. Ahora sí creo que... Van a pasar Boca y Barcelona. Y en ese orden. Porque si bien... Tienen mayor diferencia de gol. Ha logrado mejores resultados. Hay que ver ahora. En esta fecha que se enfrentan. Ya les digo. Tampoco es que veo un gran equipo de Barcelona. Que sí, obviamente. Es un equipo fuerte. Lo está demostrando. Pero no es... No lo veo tan fuerte como... Por ejemplo, su hermano independiente. Como Liga de Quito. Así que para mí va a ser así. Primero Boca. Segundo Barcelona. Bueno. Hablando sobre el 2-0 contra Santos. Bien. Es una buena victoria. Que denota, ¿no? Denota lo que es más que nada la actualidad de Santos. Porque si bien este Boca no juega bien... Con este plantel no te gana 2-0. A no ser que juegues mal no te gana 2-0. Y en el primer tiempo no es que el Santos juega mal. Pero se nota. Se nota que... Que no tiene mucho recambio. Se nota que... Que no tiene como una gran esencia de juego. Se va apagando. Bueno, justamente eso pasó. Se fue apagando. El segundo tiempo se lo comió. Así que sí. Mi predicción. Boca y Barcelona. Van a seguir pasando. Y para este encuentro de Barcelona-Boca. Yo creo que van a empatar. O sea. A lo mejor Boca le puede llegar como... A jugar como... A los bolivianos. Debido a lo que es la altura. Aunque no mucha altura. Tampoco es que hay ahí. Pero... Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. El grupo de River. Bueno. La gran polémica, ¿no? Los... Los penales que no les cobran a los rivales. Pero así todo. Igual. Así todo. Con penales cobrados. River va a pasar primero. Y... De eso no hay ninguna duda. Bueno. El Flu... Se pone al igual de puntaje que River. Para mí va a ser así. River, Fluminense, Junior e Independiente. Para mí así va a terminar este grupo. No hay mucho más que decir porque... ¿Qué puedo analizar del partido? Bueno. Sí que me sorprendió Junior. Yo venía con bajas expectativas. Porque... Escuchaba que... El equipo de Perea no... No jugaba nada. Era horrible. Pero... Le jugó casi de igual a igual. Es más. Bueno. Suponiendo que le hubiesen cobrado ese penal. A lo mejor... Se animó un poco más en el partido. ¿Y quién diría que no? No sé ya los tres puntos. Pero... Igual fue un justo... Una justa victoria. El grupo E. Ay, pobre Sporting. Oh, qué pena me da. Ah, bueno. Las fichas que le había tirado el rentista. Bueno, se... Bueno, ojo, eh. Para mí igual puede llegar a pasar. Porque Racing... Ay, Dios. Ganó porque jugó contra el Sporting. Porque si no... Ni en pedo. Este equipo no va a llegar... Te lo firmo ya. No va a llegar a octavos. Ahora el partido que viene lo va a perder contra el Sao Paulo. Y rentistas... Que para mí sí. Para mí va a pasar de grupo. Porque juega muy mal. O sea, si le tuvo que ganar... En el millón de ochenta y pico recién al Sporting. A un club peruano. Obviamente. Sin desprestigiar el fútbol peruano y todo eso. Pero... La realidad es esta. No juegan a nada. Yo lo veo mal. Yo lo sigo viendo mal. Sigo apostando a que va a quedar afuera. Ahora que se viene contra el Sao Paulo... Lo va a perder. No sé por cuánto. No sé si se va... No creo que se anima a goleado. Más que nada porque es de visitante. Pero un 2 a 0. 3 a 1. Algo por ese estilo. Argentinos. Cómo me sorprende este equipo. Cómo me sorprende el bicho. Increíble. Es que partidazo el de los dos nacionales. Increíble. 4 a 4. Tremendo. Pero cómo me sorprende el bicho. O sea... El video pasó y estaba como... Ah, no sé. Porque tiene al campeón de Chile. Al campeón de Uruguay. Liga nacional que nunca es fácil. Y mirá. ¡Pum! Te mete... A los dos campeones ya le ganó con el mismo resultado. De local y de visitante. Ahora tiene que... Viajar hasta Colombia. Partido difícil. Partido chivo. Pero... Está demostrando el nivel que no demostró. Mucho en el campeonato local. Increíble este Argentinos. Qué loco, ¿no? Que ahora Argentinos esté... Primero del grupo acá en Libertadores. Y después... San Lorenzo. Que Budan lo dirige Daove. Quien lo mandó a... Argentinos a Libertadores. Esté tan mal. ¿Para qué se fue? Por el amor de Dios. Pero bueno. Ellos sabrán. Le tengo a Contra Nacional. Partido difícil. Puede que acá sí que llegue la primera derrota. Para mí sí que Nacional. Puede pasar como primero del grupo. O puede que no. Puede que me siga sorprendiendo. Pero acá... Yo le apostaría un empate. Yo le apostaría un empate por... El buen nivel que viene teniendo Argentinos. Así que... Ahora sí voy a dar una definición. Primero. Nacional. El de Colombia. Segundo Argentinos. Tercero el otro Nacional. Y cuarto la U. Para ahora yo creo que así pueden quedar los grupos. Pero qué increíble. Qué bien. Qué buenos golpes se está dando, ¿eh? Yo ya lo estoy viendo en octavos a este equipo. Qué bien Argentinos. Me sorprende. La verdad... Yo no creía... En este equipo. Pero me está sorprendido y muchísimo. Así que... Yo le aplaudo. Yo le aplaudo. Oh... Es que... Vélez está para pelear Sudamericana. Porque después... Ahora que le toca. La calera de visitante. Este sí es el grupo de la muerte. No le puede haber tocado peor grupo. Ya perdió contra el Flamengo de local. Ya perdió contra la Liga de visitante. Ahora tiene que jugar contra los chilenos. Si no les gana a los chilenos ahora... O sea... La única chance que tiene... De clasificar a octavos es... Que le gana a los chilenos. Tanto de local como de visitante. Que le gana a la Liga de local. E ir por algún empate. O incluso la heroica allá a Brasil. Así que no. Para mí Vélez está para pelear puestos Sudamericana. Ahora justamente en este partido contra la calera. A ver cómo termina. Y sí. Yo creo que así va a terminar el grupo. Flamengo, Liga, Calera, Vélez. Como dije la vez pasada. Verde perdió con mucha categoría contra Liga. Liga que... Sí que digo... Es un club fuerte. Lindo partido va a ser este. Liga-Flamengo. Este sí. Es el más fuerte de Ecuador. Y el que más... Más pega. Más que independiente. Lo que digo. Bueno, acá no hay ningún argentino. Pero bueno. O sea, nada. Como dando los grupos. Este es como el grupo más... Más flojito. A ver. Y bueno. Y hasta acá. Al fin tenemos ya como goleador a alguien de un equipo que sigue estando. No como gremio. Y vamos a la... Solamericana. Qué buena página promiedos. Increíble. Una aplicación también la que tienen. Bueno, acá lo mismo. Un 0-0 horrible entre Guachipato y Doce. Pero le sigo tirando afichas al conjunto chileno. Por más que tenga el mismo puntaje. Porque para mí es más. Y acá. Hablando del duelo entre argentinos. Rosario. Qué decepción San Lorenzo. Qué decepción. Qué decepción. Yo pensando. Bueno. A lo mejor la imagen que dio contra el Santos al que era eliminado de esa manera. No. Es que San Lorenzo es pura garra. Pura pasión. No tiene juego. No tiene identidad. No juega nada. Y claro. Rosario no se queda para nada atrás en ese sentido. Y sí tiene una identidad al menos. Mala. Pero la tiene. Así que. Lo mismo. Puede que Rosario termine segundo de grupo. San Lorenzo cuarto tercero. Pero Guachipato. Yo le sigo tirando afichas a este conjunto chileno que va a pasar de ronda. Ahora juega contra Rosario. Puede tranquilamente llegar a un empate. San Lorenzo. Es que. Ya perdió contra Guachipato. No le tengo ni siquiera fe para 12 de octubre. Así que. Es más. ¿En qué posición había quedado 12 de octubre en el campeonato paraguayo? Sí. El campeonato paraguayo. Qué increíble. 10 equipos son nada más. Y clasifican todos los que no descienden. Clasifican ahora. Con este nuevo formato de su americana. Qué locura. No sé si lo había dicho en el anterior video. Pero igual. Me sigue pareciendo una locura. Pero igual. No sé. Un empate. Que gane dos incluso. Puede pasar cualquier cosa. Menos que ganes el Lorenzo. Qué increíble. Qué mal juega este equipo. Ya. Yo ya lo doy afuera. Afuera de todo. Ponele que Rosario tiene una chance. Pero es que también no juega nada. Es pura pasión. Pura garra. OV. 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 Independiente sigue fuerte. Sí. Es verdad que igual. El América. Lo llegó a complicar. Es más. Ellos pearon primero. Había ido ganando. Pero. Independiente tiene. Tiene mejores recursos. Lo mismo. Va a pasar primero. Una pena. Porque realmente. Parecía que. Este equipo. Podría llegar lejos en esta copa. Pero. Nada. Para ser contra. Contra independiente. Que ahora le toca Bahía. En Brasil. Pero no. Yo le estoy atreviendo las fichas. Va a atreviendo el primer grupo. Incluso con 18 puntos. Te digo. Así que. Ya estaría en octavos. Acá. Bueno. Empate 0 a 0. Y. No. Ya está. Ya se puede ir despidiendo. Porque ahora le toca. Si bien ahora le toca a Wilstermann del local. Después tiene que viajar de la altura. Tiene que viajar a Brasil. Está muy difícil. Para. Para el arce. Así que para mí. Va a quedar eliminado igual. El 100 de partida. Lo va a ganar. Porque bueno. A los bolíganos del local. Se les gana. Sin desprestigiar. A los bolíganos. Pero o sea. Porque como ellos están acostumbrados a la altura. Entonces cuando tienen que jugar de visitante. Se les complica mucho. Así que. De local. Se les suele ganar a los bolíganos. Siempre. Siguiendo. Increíble. Increíble. Melgar. A ver. Acá tampoco no hay ningún argentino. Pero que increíble. Ya ganó. De visitante. Historic. Creo que es el primer club peruano. En ganar de visitante. En Venezuela. Y ahora. Encima ganó el local. A ver. Obviamente. Se le va a acabar todo. Ahora con Paranadense. Pero que increíble. Que increíble. Seguimos. Acá tampoco. No. Juan Camiones. No. Pues nada. Se le va al sueño. Acá tampoco. No hay ningún argentino. Pero que pena. Newell's. Bueno. Newell's. Ya con esta derrota de local. Sentenció. Su participación. Porque es así. Una vez que perdés un partido. Es como que ya se te da vuelta todo. Porque solo clasifica uno. El primero solo clasifica. Por ende. Precisa un milagro. Si ya perdiste. De local. Ni me imagino. Como va a ser de visitante. No. No le tengo fe. Y es así. Una vez que perdés un partido. Ya se. Sentenciás completamente todo. A ver si me cierran la boca. No. Pero. Ahora tiene que viajar a Chile. Puede que lo gane. Porque también los chilenos. No juegan a nada. Pero después no. Se le va a ser muy difícil remontar. No lo veo pasando. Y a quien si lo veo. Hay que ver. Hay que ver. Ahora que Libertados juegue contra Goyaniense. Goyaniense. Pero si. Para mi pasa Libertad. Tayers. Ay. Tayers. A ver. Si bien perdió el primer partido. Pero es que claro. Es que ya está a cinco puntos diferencia de Melec. Y como solo pasa el primero. El conjunto ecuatoriano solamente tiene que ganar todos los demás partidos. Y ya está. Bueno. A ver. Todo el mundo tiene que ganar todos los partidos. Y ya está. Pero. A lo que me refiero. Es que no. Lo veo inalcanzable. Para mi clasifican los ecuatorianos. Hasta acá la vuelta del Tallarín en las Copas Internacionales. Y acá Lanús. Bueno. A ver. Acá hay que ver. Porque esta sí que puede ser la única excepción. Que yo puedo decir de. Que un equipo pierda. Y sin embargo. Este es el último grupo. Sí. Que un equipo pierda. Y sin embargo todavía tenga chances. ¿Por qué? Porque si bien. Perdió. De local encima. Perdió contra Gremio. O sea. El favorito de este grupo. Cosa que. De mantenerse. O sea. De ganar Lanús. Ahora contra la equidad. Que es. Lo más probable. Más que nada por plantel. Y porque Lanús. Viene en un buen momento. Finalista en la anterior edición. Etcétera. Etcétera. Si lo remonta en Brasil. Es que en Brasil. Claro. Tiene que ir todo a la ofensiva. Si lo llega a remontar en Brasil. Cosa que es muy difícil. Ahí se empareja todo. Por encima después le quedan. Los dos partidos de local. Por ende. Lo lógico sería que los gane. Y todo se defina por la diferencia de gola. Así que. Todo va a depender de Gremio Lanús. En esta fecha no. Sino la otra que viene. Pero bueno. Por ahora sí. Por ahora. Gremio. Gremio va a pasar. Porque. Si juega la ofensiva en su cancha. En Brasil. Cuando juegue contra Lanús. Ya está. Un empate le viene de 10 a este equipo. No le alcanza más. Así que. Para mí. Gremio va a pasar. A los octavos. Pero. Pero. Acá no cierro nada. Acá no cierro nada. Porque se puede dar. La remontada en Brasil. Y acá ya termina. Bueno. El Temer Corre. Está goleador. Increíble. El Temer de Huancayo. Wow. Hasta aquí. El recorrido sudamericano. Y bueno. Yo soy Ewison Face. Y esto. Es un video.